muy buenas a todos en este vídeo os quería hablar de un tema candente actualmente las alergias que están en aumento cada vez más de hecho una cifra que he visto hace poco es que ha aumentado en un 50 por ciento los casos en eeuu de hace 20 años aquí y en niños cada vez es mayor cuáles son las causas de alergia en los alimentos más comunes pues son 8 que son los cacahuetes los frutos secos la soja la soja la leche el marisco el pescado el trigo los huevos y la leche vale creo que no se me olvida ninguno y diréis una cosa que siempre se queda ahí los frutos secos por un lado y los cacahuetes por otro lado pues sí porque los cacahuetes realmente no son frutos secos son legumbres por eso además los clasifican de distinta manera y además en los niños los cacahuetes es una de las principales causas de las alergias es decir de todos los 8 con 8 alimentos que os he dicho los cacahuetes es uno de los número unos que causan más alergias son más peligrosos y porque las alergias son peligrosas últimamente pues porque lo que hace es que tu sistema inmunológico crea que ese alimento que tú te estás tomando realmente es un peligro es un tóxico es algo es un invasor es un virus es algo que te va a matar entonces se hace una reacción alérgica una reacción inmunitaria para intentar echarlo del cuerpo por eso te hace que vomites tengas todas ese tipo de reacciones de anafilaxis y bueno yo aunque no sufro ninguna alergia ni tengo personas a mi alrededor con alergia pues soy consciente de lo que lleva y qué más os quería contar a ver cuáles son las causas pues realmente todavía los científicos no saben muy bien cuáles son las causas que hay detrás de tanta alergia y por qué en las últimas décadas están aumentando tan tanto pero apuntan a un motivo principal que es nuestra microbioma microbiota que es decir nuestro sistema inmunológico está íntimamente relacionado con todos los virus bacterias y demás que tenemos en nuestro organismo y que la mayoría se concentran en nuestro sistema digestivo y esos que ayudan a mantener nuestro sistema inmunitario cada vez son menos y son más menos diferentes hay poca diversidad y hay poco número y por qué ocurre esto pues viene ocurriendo ya desde la infancia y porque a los niños y porque vivimos en una sociedad cada vez más limpia cada vez más con menos microbios con menos todo más limpio básicamente entonces hacemos que muchos de esos microorganismos que son beneficiosos que son inocuos neutros que no nos hacen mal pues realmente a la larga sí que nos están haciendo mucho bien para evitar por ejemplo esto de las alergias y como los niños y los adultos cada vez estamos menos expuestos a eso a la suciedad al barro a estar con la naturaleza pues nuestra microbiota cada vez se va volviendo más pobre y los investigadores creen que esa es una de las causas por las que las alergias aumentan porque nuestra microbiota cada vez es menos menos diversa y entonces esto hace que nuestro sistema inmunitario esté un poco loco no sepamos muy bien qué hacer y no esté tan tan ajustado para identificar tan bien y tan mal si lo que le entra en el cuerpo es neutro es positivo o es negativo esto es uno de los problemas y cuál es cuáles son los tratamientos que está viendo pues realmente los tratamientos es sólo para tratar los síntomas no no las causas y alguno que se están investigando ya para tratar las causas es algo tan simple como exponerte a aquello que te da alergia pero en muy pequeñas dosis y muy poco a poco esto lo están viendo también en niños de hecho una inmunóloga como jenna machoki os dice que sería recomendable exponer a los niños a todos estos alimentos todas estas sustancias que en el futuro les pueden causar alergia y esto hace que que reduzca la probabilidad de que luego más tarde tengan alergia porque porque al al meter esa sustancia en tu sistema inmunitario va a hacer que lo detecte antes y entonces sea capaz de identificarlo y que luego cuando años más tarde entre en el organismo no le parezca tan raro ya se haya habituado a él por eso hay que comer hay que tener cuidado evidentemente si es alérgico y empezar de muy poco en muy poco y esto no es un consejo médico primero consulta a tu alergólogo y con mucha precaución pero si eres una persona normal y no tienes alergias te recomiendo sobre todo si eres un niño pues que vayas introduciendo poco a poco todo tipo de alimentos naturales incluyendo estos ochos que causan más alergia poco a poco viendo que no reaccionas y que tu cuerpo cada vez los va asimilando mejor y como referencias pues os puedo decir un documental muy interesante que acaba de ver sobre sobre esto sobre los cacahuetes y las alergias que se llama así el capítulo y es de una serie de netflix que se llama podredumbre podéis ver el capítulo de cacahuetes y alergia muy interesante que te habla de todo esto y un libro que me estoy leyendo que es de justo de este año que acaba de pasar el 2020 que lo ha publicado justo esta inmunóloga que se llama llena machoqui que es sobre el sistema inmunitario y es cómo funciona nuestro sistema inmunitario y cómo hacer para que funcione mejor y estemos cada vez más sanos y más saludables y una de las cosas como no es el movimiento digamos que en la salud está todo relacionado no sólo la alimentación el movimiento sino también la gestión del estrés el descanso la conexión con los otros todo eso es fundamental pues espero que te haya gustado este vídeo que reflexiones sobre ello y que bueno que te suscribas a mi canal si no lo has hecho ya que le des al like thumbs up campanita y si tienes alguna duda sobre alergias o sobre el sistema inmunitario microbiota pues estaré encantado de leerte y de contestarte así que agur yogur y nos vemos en los siguientes vídeos un saludo bye